Esto es Charlando con Octavio Novoa. Hoy tenemos el privilegio de tener como invitado a una figura destacada en el mundo de los medios de comunicación, Jorge Zaid. Jorge es periodista, corresponsal de guerra, productor y conductor de programas que han cautivado audiencias de todo el mundo. En este episodio exploraremos la apasionante vida y trayectoria de Jorge Zaid desde sus inicios como periodista hasta convertirse en un referente en el campo de la cobertura de conflictos internacionales. Conoceremos los desafíos que han enfrentado y las experiencias que han marcado su carrera. Además, tendremos la oportunidad de adentrarnos en el fascinante mundo de sus exitosos programas como Buscando a Dios y El Peregrino. En este episodio descubriremos cómo surgió la inspiración detrás de estas producciones y qué los hace tan especiales para Jorge. No te pierdas esta oportunidad de conocer de cerca a uno de los profesionales más respetados en el ámbito periodístico. Acompáñanos en este viaje de conocimiento, inspiración y reflexión junto a Jorge Zaid. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de charlando con su servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, a través de una variedad de plataformas, incluyendo guanatosfm.net, radio y televisión por internet, Facebook Live y YouTube. Hoy tenemos el privilegio de recibir a un invitado muy especial. Estoy emocionado de presentarles a Jorge Zaid, un destacado periodista, corresponsal de guerra, productor y conductor de programas. Jorge ha dejado su huella en el mundo de los medios de comunicación, llevándonos a lugares remotos y peligrosos a través de sus valientes coberturas como corresponsal de guerra. Su pasión por la verdad y su dedicación incansable le han permitido brindarnos una versión única de los conflictos más importantes de nuestro tiempo. Pero Jorge no se limita solamente a eso. También ha demostrado su talento como productor y conductor en programas de gran éxito como Buscando a Dios y, actualmente, El Peregrino, en este momento transmitido por el canal History. Con su sencillez, su capacidad para contar historias, ha cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. Hoy tendremos la oportunidad de adentrarnos un poco más en su mente, en su trayectoria, y nos compartirá parte de sus experiencias, sus reflexiones, y nos brindará una visión privilegiada del mundo del periodismo y la producción de programas televisivos. Así que, sin más preámbulos, rápidamente demos la bienvenida a Jorge Zahid. Gracias, Jorge. Es un honor tenerte aquí con todos nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti. Realmente te agradezco muchísimo la introducción. Me siento muy honrado de estar en tu programa y, sobre todo, con el público, especialmente allá en Guadalajara, que estuvimos hace poco, recibiendo un premio, un premio Doctor Honoris Council, que yo creo que estaba un poquito demasiado, ¿no? Pero fue muy bien. No, al contrario. Apágame la luz y prendeme la lámpara. Es que hablamos nosotros en América Latina, en nuestro país, líder, guía, de alguna manera, con las bases de la latinidad hacia nuestros países dueños. Así que, vio México, y muy encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, este programa también se transmite a todo el mundo. Y platícanos, tú eres de origen chileno, pero chileno estadounidense de origen palestino. A ver, platícanos, ¿cómo es eso? Por parte de tu mamá, de tu papá, ¿cómo está eso? Sí, bueno, claro, es un poquito enredado el asunto. Y, de hecho, me ha tocado descubrir hoy, por primera vez, a la familia cercana a mi padre. Y he tenido oportunidad de vincular gente de aquí, gente que llegó con él allá, porque en Chile, también como ocurrió en México, y como ocurrió en muchísimas partes de Latinoamérica, cuando termina el Imperio Otomano, hacia el año 1918, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, los palestinos pasan el control de la colonia británica. Y ahí muchísimos salen en lo que es la primera navca, o decir, la primera catástrofe. Y salen al exilio, y ahí salen muchísimos palestinos, por eso que les llaman turcos, porque salen con el pasaporte todavía del Imperio Otomano, de Turquía. Y, bueno, ahí después de una larga travesía por Argentina, mi abuela es argentina, y tenemos un poquito perdido, porque nos cambian los apellidos. Y ahí me dio la nacionalidad norteamericana, bueno, no tan poco, estuve un 10 años, así que me nacionalicé, porque cada vez que entraba al aeropuerto me pedían cualquier cantidad de cosas, entonces dije, bueno, en vista de que, como me veían con visas de periodistas de todos lados, esto se complicaba. Oye, oye, Jorge. Y ahora, bueno, ahora estoy acá, mira, recién llegando. Sí, disculpa, traemos un retraso con tu señal, y si te interrumpo, discúlpame, porque tal vez tú me escuches un poco después de, o yo, entonces, si hay algún, en ese momento tenemos un corte en la señal, pero no sé si me sigues escuchando. Sí, bueno, quería preguntar, Jorge. Por eso que estoy intentando llegar a una plaza. Bueno, sí, escucha retraso, algo cortes en el sonido, pero quiero preguntarte, Jorge, ¿cómo fueron tus inicios como periodista? ¿Qué fue lo que te motivó, lo que te impulsó a adentrarte a esta profesión? En ese año me regalaron una cámara fotográfica, y desde ahí me pareció esta pasión que tengo aquí, y que ha sido prácticamente algo que me ha acompañado toda mi vida, que son las cámaras. Entonces, en ese tiempo, luego, las últimas días me acabaron todas las carreras de tipos sociales, y le doy periodismo. Y la última manera que le dieron audiovisual era periodismo, periodismo agrovisual, justamente el periodismo de televisión. Y así, empecé en la televisión, que me ha llevado a 100 países hoy día, muy contento de que podía estar jugando, creando aquí, con tantas cosas que son tan complicadas, por ejemplo, ahora estoy en Tierra Santa, estoy en la ciudad de Belén, acercándome a la iglesia de la antigüedad en un momento que hay mucho. Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación, hemos empezado este programa un poco tarde, porque el problema que tiene en este momento Jorge, él está en Belén, está llegando a Belén, hace un momento llegó ahí, y hay algunos problemas con la conexión, de hecho, parte del programa, lo que llevamos del programa, no se ha escuchado muy bien, sin embargo, quiero decirles que estoy muy agradecido, porque ha hecho este gran esfuerzo para conectarse con nosotros, y en un momento más regresará seguramente la señal, nada más que no es un, como ustedes pueden ver, anda caminando, ya está en Belén, está buscando una zona que va a hacer un reportaje en este momento, él tiene en su programa, bueno, que acaba de terminar el año pasado, dos temporadas, de un programa que se llama Buscando a Dios, que se les recomiendo, están en History, en History 2, y él está ahora transmitiendo El Peregrino, sin embargo, ha recorrido con estos programas varios continentes, varios continentes de este mundo, muchísimos países, y nos da una visión muy particular de lo que es la religión, y cómo en cada lugar, cada cultura, cada grupo de personas a las que ha visitado, pues tienen esa diferente forma de ver, de ver y de encontrar a Dios, desde su punto, particular punto de vista, desde su cultura, desde su, desde sus costumbres, y, y ya está intentando, Jorge, reconectarse, disculpen ustedes, que el programa ha tenido muchos cortes, también cortes en el audio, pero, ya está haciendo ya el esfuerzo, y aquí estoy viendo que está a punto de, de conectarse nuevamente, pero los invito a que ven sus programas, son muy, muy interesantes, muy interesantes, ya está Jorge otra vez, ya casi, ya lo vemos que está queriendo conectar, me gustaría mucho que si tienes alguna pregunta, algún comentario, has, has visto, has escuchado su programa, no lo comentes, Jorge, te escucho, no sé si sea posible Israel también, que podamos tener, para que fuera una mejor conexión solamente audio, no sé qué opines, porque también la señal del video es pesada, y con audio, podríamos por lo menos escucharlo, o si lo prefieres Isra, podemos hacerle una, una llamada, no sé qué, qué opines, y, yo pondría, su celular, el celular cerca de uno de los micrófonos, para poder escuchar, ¿le marcamos? ¿le marcamos? ¿te parece? Márcale, márcale aquí, ah, bueno, aquí, déjame, me está preguntando Israel, ayúdame con, ayúdame, y que le marque, y él ya conecta el audio, vamos a tratar de conectarnos con él, solamente con audio, aunque no tengamos la imagen, y de esa forma, poder continuar con la charla, les decía, son proyectos muy interesantes, disculpen ustedes, el retraso, pero, estos programas que él, que él maneja, son muy interesantes, les recomiendo que si no pudieron ver, Buscando a Dios, lo vean, en repetición, lo pueden encontrar, creo que en YouTube, también ya lo encuentran, y si les parece bien, escuchar, ver el, el Peregrino, es un, un programa cada semana, parece que van a ser 10 programas, va como el tercero, el cuarto, ahorita en este momento que nos conectemos, vamos a poder, escuchar, de viva voz, de Jorge Zahid, cómo vamos con eso, de los programas, de, del Peregrino, disculpen ustedes, estoy un poco distraído, aquí viendo, viendo también, la, la pantalla, y lo de la conexión, pero aquí está ya producción, tratando de hacer la conexión, para poder tener, continuar con esta charla, con Jorge, si Israel, tú me dices, Isra, tú me dices, Isra, si logras conectarte, gracias, aprovecho también, para platicarte, que, que me gustaría mucho, escuchar tus comentarios, mándame tus mensajes, en el sentido de, qué, qué programa, te gustaría que hiciéramos, o algún tema, que te gustaría que abordáramos, nos gustaría mucho, que nos lo comentaras, y de esa forma, también, poderlos incluir, en nuestros programas, como tú sabes, en este programa, que llevamos más de cuatro años, hemos hablado, de muchos temas, como son, desarrollo personal, hemos hablado, de salud, hemos hablado, de viajes, de gastronomía, de bebidas, hablamos de café, de cerveza, de tequila, de vinos, de chocolate, hemos tenido, muchísimos temas, muy interesantes, hemos hablado de, por ejemplo, de abejas, y de, de la miel, hemos hablado, incluso, de un programa, muy bueno, que hablamos, respecto a, a tarántulas, su crianza, y como la persona, que las, las reproduce, las regresa, a su entorno, muy, muy interesante, todo esto, de coleccionistas, entonces, hemos abarcado, muchísimos temas, y, y me gustaría, que si hay algún tema, en lo particular, que te gustaría, que platicáramos, o si conoces, algún experto, en algún tema, interesante, para todos nosotros, pues con todo gusto, recomiéndalo, y aquí lo recibimos, lo recibimos, para poder, hacer un programa, con él, o con ella, ya estamos en el programa, estamos, escuchamos a Jorge, yo no escucho, si, se conectó, con Jorge, Jorge, les decía, está en, y acaba de llegar, a Belén, y, su señal, no es muy buena, porque, ahora sí, como su programa, es un, es un verdadero peregrino, anda por todo el mundo, y aunque sean unos minutos, la verdad, es que es un gusto, platicar con él, porque, es una, persona, en lo particular, que, que admiro mucho, por su trabajo, y sobre todo, como ustedes podrán ver, por su sencillez, a pesar de tanta, experiencia, y tantas cosas, que tiene que hacer, cuando le hice la invitación, se mostró muy dispuesto, a estar con nosotros, él estuvo, en la ciudad de Guadalajara, en noviembre pasado, durante la, cumbre del conocimiento, y, ahí le entregaron, él decía, el reconocimiento, mentes brillantes, en el conjunto Santander, por parte de la Universidad de Guadalajara, así como, el, el, el nombramiento, del doctor Honoris Causa, entonces, él estuvo, en la ciudad de Guadalajara, en noviembre del año pasado, para, recibir, justamente, esos, merecidos reconocimientos, aunque él dice que no, son merecidos, reconocimientos, envían su mensaje, mientras estamos esperando aquí, la señal, de Jorge, y platícame, qué opinas, has visto su programa, no lo has visto, mandamos un mensaje, y vamos haciendo el programa contigo, no sé qué te parezca, pero, aquí seguimos platicando contigo, para, para procurar, continuar con, con esta charla, no se puede hacer la conexión, no, ¿verdad Isra? Te veo, Jorge, pero está, congelada tu imagen, ¿me escuchas, Jorge? Si te escucho, te escucho bastante bien, logré llegar a la Plaza de la Natividad, que supongo que tiene una mejor imagen, una mejor señal, pero aquí, estamos en, en territorio, donde las señales, son muy perturbadas, por distintos motivos, obviamente, el conflicto interno que hay acá, y, sí, si, si me logra escuchar, yo voy a tratar de no moverme de acá, estoy, en lo que es, la Plaza de la Natividad, acá detrás mío, está, la iglesia, donde según la doctrina, habría, nacido, nuestro señor Jesucristo, nos quedan unos minutos, ha estado, un poquito complicado, perturbado, como dice Jorge, pero, aunque sea unos minutos, para mí, será un gusto, charlar con él, y espero, en un futuro, tener la oportunidad, de, de cuando esté en un lugar, que tenga mejor señal, volver a charlar con él, tal vez grabar, Sí, Jorge, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, ¿aló, aló? Perfectamente, te escucho, está cerca del, en Belén, en la iglesia de la Natividad, fíjate que, que interesante, que nos pueda narrar, parte de sus experiencias, y, ya nos estaba él, mostrando parte de la iglesia, pero, al parecer, no hay buena señal, dice que, hay mucha complicación, en esa región, sin embargo, aquí seguimos tratando, de, de comunicarnos, por lo menos, con el audio, Listo Octavio, ya lo tenemos en la línea, Sí, ¿me escuchas Jorge? Sí, te escucho bien, Muy bien, muy bien, excelente, pues seguimos, aunque sea solamente con audio, ¿te parece? Sí, por supuesto, por supuesto, y lo primero, es lamentarte, mostrarte, realmente, mis excusas, estoy en un territorio, muy complicado, me pasó lo mismo, hace poquito con CNN, también no pude hacer la entrevista, así que, no es, no es la primera vez, aquí, en muchas áreas, debido a los conflictos que hay, las señales, de una cuadra a otra, se corta completamente el internet, es mío, Sí, no, no te preocupes, muchísimas gracias, yo te escucho bien, un poquito, bajito, pero ya, ya te escuchamos bien, me decías, ¿cómo fue, fueron tus inicios? ¿Qué fue lo que te motivó, adentrarte a esta profesión de periodista? Ya no escuchamos, completo, lo que nos decías, Jorge. Sí, bueno, te comentaba que, mis inicios fueron, básicamente, en el periodismo, en lo que fue la televisión, comencé como productor, muy, 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 muy joven, era productor de la Televisión Nacional de Chile, a los 20 años, y me tocaba incluso, hacer los móviles de Pinochet, en ese tiempo, luego, bueno, busqué salir al extranjero, salí hacia Francia, primero, ahí, me convertí en, en los Estados Unidos, y he hecho una carrera, muy, durante mucho tiempo, detrás de la Cámara, como director, para luego, darme cuenta que, en realidad, no tenía mucho talento, me iba bien, haciendo publicidad, pero me aburría mucho, detrás de la Cámara, y empecé hace unos 15 años, de nuevo, en el periodismo, más, de batalla, digamos, en este periodismo, cuerpo a cuerpo, que es el periodismo, de reportero, y, y, donde comencé, a hacer un periodismo, más de guerra, fue con la filtra árabe, me tocó recorrer, las caídas de Kadhafi, de Mubarak, de Ben Ali, en Tunisia, estar en, todo lo que fue, este periodo, muy intenso, en Siria, en Irak, eh, luego pasé a África, al Congo, a Somalia, eh, con todos los grupos, de jadistas, y, ahí como que, eh, hice un periodismo, más, más de guerra, para luego, ir poco a poco, interesándome más, en un periodismo, de tipo, digamos, una búsqueda espiritual, eh, mezclada siempre, con la crisis humanitaria, con el conflicto, y hoy, eh, estoy, con Buscando a Dios, en Canal 13, de Chile, que es un canal, importante ya, Canal 10, y, y ahora con el Peregrino, y estamos en estos momentos, grabando justamente, yo mientras hablo contigo, estoy, con, casi con mis cámaras, apuntando, hacia una misa, que va a haber hoy día, y mañana, hacia el Monterón, el Monterón, es un monte, cerca de la ciudad de Shefash, donde se hace la peregrinación judía, más grande, ahí, hace dos años, ocurrió una masacre, murieron como cuarenta y tantos, no por un ataque palestino, sino porque, en una de estas, eh, en estas, eh, compulsiones que se provocan, con la grande peregrinación, así que esperamos, estar cubriendo ambos lados, porque le voy a César, un periodismo independiente, un periodismo, que puede mostrar, eh, los dos lados de la medalla, lo hicimos en Rusia, estuvimos en Rusia, y también estuvimos en Ucrania, desde Crimea, así que, esa es la idea. Oye, Jorge, y ahora que, cuando estabas, eh, filmando, buscando a Dios, que precisamente, es una serie, que quiero decirles a ustedes, es la, la, la serie más vista, en toda Latinoamérica, de, de History Channel, ha sido muy exitosa, estuviste en el conflicto, de manera, bueno, nadie se esperaba esto, de manera inesperada, el, en conflicto de Ucrania, ¿verdad? Ahí estuviste. Sí, fíjate que, hay un poquitito de intusión, yo me iba en ese momento, a, a Cataluña, y en el mismo momento, en que estoy tomando el avión, hacia Bolivia, digo, esto es una mala idea, me voy a cambiar de destino, Bolivia, por, por Ucrania, y fue así, en el mismo momento, perdí el pasaje a Bolivia, compré un pasaje a Ucrania, y me, y sí, prácticamente, formarle a mis, a mis jefes, pasé directamente a, a, a entrar en Ucrania, eh, diez días antes que llegaran, las fuerzas, eh, rusas, me había pasado lo mismo, en Afganistán, yo no sabía por qué, presentía algo, estaba en Turquía, y fui a buscar una, una, fui a buscar, una, 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 he perdido algo, bueno, no, no, te escucho bien, sí, adelante, eh, eh, y, y, y bueno, ocurrió que, que, también te llegué ante a la guerra, aquí mismo, en Israel, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, viendo que podían pasar cosas, y por lo mismo, me vine aquí a Israel, es una época, un poquito, un poco de inclusión, muchas veces, eh, lo que nos ayuda, en esto del, del periodismo, como por ejemplo, ahora, voy a ir a, voy, a, a Taiwán, porque también, presiento algo con Taiwán, entonces, me imaginé, voy a ir adelantándose, a los grandes eventos, a los grandes momentos, del periodismo, del periodismo mundial. Oye, Jorge, y de los lugares que has visitado, para la realización, de Buscando a Dios, ¿cuál puede, cuál fue la que, el lugar que más te ha impactado, desde el punto de vista, de la espiritualidad? Mira, bueno, siempre, el lugar como, más importante, eh, para muchos, sobre todo, para los que nos gusta, un poquito, el orientalismo, es, eh, India, en mi caso, India, por ser un país, en la cual, eh, hay, tantas religiones, inclusive, hay 30 millones de, de, de cristianos, de católicos, 25 millones de, de cristianos, es un país que, es tan, tan, espiritual, que en realidad, eh, es uno de los países que, a mí me ha impactado más en, en lo espiritual, pero sin embargo, eh, ahora estuve en Arabia Saudita, por primera vez, algo que también me marcó mucho, así que, estar por primera vez en Medina, el lugar donde murió Mahoma, eh, estamos haciendo un, un trabajo, con la idea, muchas veces al borde de la legalidad, muchas veces, en esas áreas grises, en que no sabemos, si, estamos o no, realmente, eh, completamente, completamente legales, eh, pero bueno, es parte de, de, de la idea que nosotros tenemos del periodismo, poder llegar, poder llegar a un área, eh, de la soltera. Ahora, ahora Jorge, en tus programas, no solamente es un programa, eh, informativo, digamos, no es un programa de, solamente narras un evento, sino que, nos, nos abres, a tu punto de vista, a diferentes aspectos, ¿qué, qué, qué enfoque tratas de darle, cuando haces tus programas, este tipo de programas, qué, qué enfoque es el que buscas? Mira, en estos momentos, he tratado de buscar un enfoque, muchísimo más cercano, más espontáneo, eh, cuando empezamos con Buscando a Dios, era muy doctrinal, por lo tanto, yo tendría que equivocarme, en temas, más bien, que tenían que ver con, las grandes doctrinas religiosas, y, hoy, hoy estoy haciendo un programa, mucho más cercano a la gente, es decir, por ejemplo, hoy día vine a Palestina, a recorrer los campos de refugiados, vine a Palestina, a estar con, el área dura del judaísmo, el judaísmo ortodoxo, pero estar con ellos, directamente, eh, en una situación, que muchas veces, me pone en conflicto, pero, eh, la idea es, un programa que tiene muy poco guión, eh, en realidad, pasamos de, de, un 50-50, es decir, en que, yo salía en cámara hablando, 50%, y hoy día estoy en un, en un 95%, en cámara, estamos perdiendo también un poco, ya no escucho, perdimos el audio, también, ¿tú me escuchas, Jorge? ¿perdimos la conexión de nuevo? ¿Israel? Va, va a estar diciendo. Lo que pasa es que aquí hay muda. Ah, sí, pues entra y sale, ya, ya no escuché lo último, Jorge, discúlpame, porque, seguimos con la complicación, de la comunicación. Sí, mira, eh, ya, yo te prometo que vamos a poder, quizá, repetir una parte, en algún otro país, en algún otro momento, claro, me ha, me ha pillado en un momento muy complicado, dentro de, dentro de, 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 de esta cobertura que estamos haciendo aquí en un país que también está, quizá, una de esas crisis políticas más grandes de su historia, y por lo tanto, hay mucha interferencia, ellos mismos, ellos mismos, ellos mismos provocan estas interferencias, y por lo tanto, eh, bueno, se hace muy difícil a veces encontrar el lugar, eh, eh, te escucho. Tenemos, tenemos algunos mensajes, si tú me permites, voy a leerlo rápidamente, para que, también, sepas desde dónde nos están escuchando, a pesar de que transmitimos desde la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, en México, tenemos mensajes de otros lugares del mundo, por ejemplo, Robert Arce, quiere enviar un saludo a Jorge Zahid, dice, conocido internacionalmente, él está en, en California, también la familia Garcías, que nos manda un saludo, y te manda una felicitación, desde, desde Anchorage, en Alaska, ellos están escuchando el programa, muchísimas gracias, Silvia Pérez, también te manda un saludo, y dice que, te gusta mucho tus programas, y sobre todo, tus visitas por todo el mundo, un saludo a Jorge Zahid, también tenemos un mensaje, desde la República del Vaticano, de parte del Monseñor Albert Novak, hasta México, dice, saludos a Jorge Zahid, te mando saludos del Vaticano, y también desde Francia, Jorge, Jorge, te manda un saludo, Roberto, nos dice su apellido, desde Francia, entonces, estamos recibiendo, de todos lugares del mundo, y esto, gracias a que eres una persona, reconocida en este, en este, ámbito, de, de la cultura, del periodismo, gran productor, insisto, honrado, con escucharte, Jorge, y, y me gustaría mucho que nos platicaras, cuál es el enfoque que tienes ahora, para, discúlpame que vaya tan rápido, pero yo quisiera aprovechar este poco tiempo que tenemos ya contigo, cuál, cuál es el objeto, de, el objetivo que tienes con esta nueva producción que estás en este momento transmitiendo, se está transmitiendo un history de El Pedegrino, me decías que está más cerca de las personas, ¿es así? Sí, lo que yo quiero realmente es, bueno, yo creo que cada periodista, eh, trata también de, a medida que va avanzando, de, de ir en desafíos más grandes, yo quiero en este momento, realmente, ir en busca de los que no tienen voz, ir en busca de los inmigrantes, recorrer con ellos, atravesar América Latina, atravesar el Darien de Panamá a Colombia, ir en el, en el tren de la muerte, con los inmigrantes hasta, hasta la frontera con México, estar en el Amazonas, con todas las tribus, estar también con los animales que tanto sufren, la sexta extinción de animales, que se está provocando en África en estos momentos, con los gorilas, con los grandes animales como los rinocerontes, que les cortan los cuernos, creyendo que va a servir como viagra, es decir, estar en las grandes, grandes manifestaciones, ahora, en una semana nos vamos al nacimiento del Buda, que lo vamos a hacer en, en, en Myanmar, donde hay tantos problemas, con Bangladesh, en Cambodia, en Indonesia, la idea es poder cubrir, estas distintas partes, de la espiritualidad en el mundo, de una manera muy, muy cercana, con los peregrinos, peregrinar con ellos, en todo tipo de transporte, estar en la Antártica también, con el tema ecológico, es decir, el peregrino a mí, en ese sentido, me, 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 un abanico de temas, que creo que son los temas de urgencia internacional, y que son los que yo quiero tomar, tengo la suerte de estar apoyado por Kitori Channel, con una línea editorial muy amplia, así que les agradezco a ellos también, esa libertad que me están dando, y te agradezco muchísimo también a ti, y a las personas que nos han, nos han alentado desde allá, estuvimos con la gente del Vaticano, aquí en Semana Santa, estuvimos con la gente de la Iglesia Ortodoxa, estuvimos en el Monte Atos, donde solamente entran hombres, y con los, con los sacerdotes que están ahí, completamente aislados desde decenas de años, es decir, que estamos haciendo, también buscando el lado oculto, el lado que no se ve en el periodismo día a día, y eso es, bueno, una cierta satisfacción para mí, en todo sentido. Entonces, ¿tú consideras que el periodista, como tú, debe de ser una persona que, ser la voz de las personas que no tienen voz, dices eso? Y, en cierto sentido, creo que es una labor social, hemos ido convirtiendo el periodismo, en un sentido, altamente humanista, y eso es, lo que a mí me gustaría poder, continuar a través de mi carrera, un periodismo, que justamente, esté lejos, todo lo que hoy día, un poquitito, no voy a criticar a mis colegas, ni nada que están con los celebrities, o en la, en la televisión, un poco más light, yo no estoy buscando eso, yo estoy yendo, justamente, en busca del oculario, estoy al otro lado, en un periodismo, un poquito más de batalla, de la pelea cuerpo a cuerpo, y sobre todo, llegar donde esta gente, justamente, que está tan alejada, ahora vengo de un campo de refugiados, que nunca había, había sido visitado, por la televisión internacional, y me sentí muy contento, de estar con los niños, con la gente, con tantos problemas, que no tienen agua, no tienen electricidad, viven en medio de la basura, en situaciones, realmente, imposibles, con tiroteos, no se puede dormir, pasé una semana con ellos, en un campo de refugiados, y realmente, llego aquí, muy, muy agotado, francamente, por el insomnio, y bueno, ese es uno de nuestros, principales objetivos, estar con la gente, más humilde, en África, en Asia, y en nuestra América Latina. Jorge, ¿cuántas personas, trabajan contigo? ¿Cuántas, cuáles son las personas, de tu equipo? Porque, pues todos ellos también, con el apoyo que te dan, merecen una felicitación. ¿Cuántas personas, trabajan contigo? Mira, la verdad que, yo cuando salgo, salgo, en la parte mía, solo, voy encontrando productores locales, ese es como el, el objetivo fundamental, pero luego, en, en Santiago, hay un equipo muy importante, sobre todo, los, editores, que, yo ya los he convertido a ellos, en co-directores, porque, en realidad, yo ya no tengo ni tiempo, para mandarle el material, les mando, les mando el material, con pocas instrucciones, y ellos ya entienden mi estilo, ahí hay un gran equipo, que, debido a que History, también, tiene, estándares internacionales, nosotros pasamos de, de un canal importante, en Chile, pero ahora, a una producción, que, los contenidos, se ven con Argentina, con toda la parte de, con Miguel Vailovsky, con Lucas Rojo, que yo los tengo que, los tengo que agradecer, les tengo que agradecer muchísimo, el apoyo que ellos nos dan, en la parte de contenido, con Camila, y, sobre todo, mis editores en Chile, mi director, Claudio Marchand, Gustavo Silva, que son, los que, el equipo con el que he trabajado, con más tiempo, pero ahora el equipo, se ha convertido en algo, mucho más grande, tenemos, bueno, todo lo que tiene, un programa de televisión, más sofisticado, sí, por producción, tanto de sonido, como de color, música original, sea por su vida, y, es un equipo, de unas 15, 15, 20 personas, ya somos, un programa, un poquito más sofisticado, no es que me gusta a mí, trabajar con grandes tipos, pero, debido a que, el programa es más complicado, hoy día, y va a distintos países, y va en portugués, a Brasil, obviamente, me voy a ir sofisticando, poco a poco. Claro, si me permites, leer algunos mensajes, que ya tenemos aquí, Olivia de Reos Llamas, te manda una gran felicitación, invitado de lujo, dice ella, también tenemos, un mensaje de María Inés Castro, saludos desde Ajijic, Ajijic, es una zona, que está en la, en el lago de Chapala, que es el lago más grande, de la República Mexicana, y en la ribera del lago, está una población, Ajijic, donde tiene, una gran comunidad, americana, también ahí, y que les mandamos un saludo, son parte de nuestra audiencia, dice, te manda un saludo, a Jorge Zahid, también Luis Daniel Godínez, él está en Austin, en Texas, saludos para el programa, saludos a Jorge Zahid, por esa gran labor, que hace, en todo el mundo, y, Lu Chung, para concluir los mensajes, saludos amigo, los escucho, Los Ángeles, California, cuando vi la publicación, y fíjate bien Jorge, lo que dice ella, cuando vi la publicación, que tendrían a, que tendrían a Jorge Zahid, dice, cancelé una junta de trabajo, para escuchar, su gran entrevista, entonces, haces que, haces que todo el mundo, deje de trabajar Jorge, para escucharte, ay, que orgullo, te agradezco tanto, por estos minutos, que tú me das, y le agradezco tanto, a ese público, que, de alguna manera, me interpreta completamente, yo sé que yo estoy trabajando, para ellos, tú sabes que en esto, hemos perdido, la vida personal, yo prácticamente, no tengo una vida, de familia, me cuesta muchísimo, poder estar, y acostumbrarme, inclusive, a mi país, ya lamentablemente, me he convertido, en un nómade, y bueno, así que, solamente agradecerle, a ese público, que yo también, lo siento muy, por eso, cada vez, el lucho, por estar, más cerca, de lo más difícil, y, y poder llevar, esas imágenes, que quizás, la van a poder, pero, Jorge, bueno, estamos prácticamente, concluyendo el programa, espero, que me escuches, Jorge, los grandes eventos, los eventos, más difíciles, así, si me escuchas, Jorge, Jorge, gracias, gracias, Jorge, por compartir, con nosotros, sus experiencias, sobre todo, tu pasión, por el periodismo, gracias, por compartirnos, la historia, detrás, de Buscando a Dios, la serie, que se convirtió, todo un fenómeno, en Latinoamérica, y ahora, con el peregrino, que los invitamos a todos, a que, a que lo vean, a Jorge Saíde, en el peregrino, está actualmente, transmistiéndose, en el canal de History, y, y gracias, Jorge, por, por habernos, brindado, estas, estos minutos, estoy seguro, de que seguirás, sorprendiéndonos, con tus próximos proyectos, porque, indudablemente, al parecer, lo que te sobra, son proyectos, y lo que te falta, es tiempo, gracias, por todo, gracias a todos, los que nos escucharon, el día de hoy, y les recuerdo, que este programa, la próxima semana, podrán, escucharlo, trataremos de, editarlo, y que nos, sea un poquito mejor, para que esté también, disponible para ustedes, en podcast, donde podrán ustedes, encontrar la liga, en, en la página de Facebook, muchísimas gracias, Jorge, nuevamente. te agradezco muchísimo, y a todo tu público, también, y a todos los mensajes, me siento muy emocionado, y también, gracias a tu profesionalismo, gracias también, a la introducción, las preguntas, todas tan directas, y tan, realmente, que me dieron la libertad, de poder contar un poquito, mi historia, así que, les agradezco, y espero, a ver, bueno, por lo que tuvimos, muchos problemas de señal, así que, me disculpo, de estar en una tierra, en la cual hay tantos, que está tan fragmentada, con tantos conflictos, y un gran abrazo, a todo tu equipo, también, que está contigo, en tu programa, que también son ellos, los que te ayudan a ti, como a mí, a poder hacer posible, estas, grabaciones, y estos contactos internacionales, muchísimas gracias, a Guadalajara, espero estar pronto, con, por allá, y muchas, quiero darle las gracias, también, a un señor allá, a la fundación, del señor Michel, de la, de, él es, de, el señor, Michel, Michel Velasco, Michel Velasco, sí, le quiero dar, un gran, un gran abrazo, a él, porque, nos ha ayudado mucho, con su fundación, y, 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 aprovechando, tú por allá, cuando lo vea, si no va personalmente, muchísimas gracias, no, al contrario, gracias a ti, le daremos tus saludos, al señor Velasco, de tu parte, con todo gusto, muchísimas gracias, gracias a todos, los que nos acompañaron, el día de hoy, cierro con la frase, de la semana, entiendo, por religión, no, a un conjunto, de ritos y costumbres, sino, lo que está, en el origen, de todas las religiones, poniéndome, poniéndonos, cara a cara, con el creador, esta fue una frase, de Mahatma Gandhi, esto fue charlando, con Octavio Novoa, donde charlando, se entiende la gente, nos vemos la próxima semana, gracias. Escuchaste charlando, con Octavio Novoa, donde charlando, se entiende la gente.